Ok amigos, pues ya llegamos a la Cueva del Diablo Son... Pues ya son las 3, ok? Vamos a entrar Misión cumplida La Cueva del Diablo a las 3 AM Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien El día de hoy pues me encuentro con Leoyer Una vez más con el buen Leoyer En una aventura más Así es esto Vamos rumbo Nada más y nada menos que A la Cueva del Diablo Del mismísimo Diablo Así es, vamos a su casa Vamos a retomar donde lo dejamos La exploración pasada que hice únicamente con Leoyer Que fue visitando el mirador a las 12 de la mañana A las 12 AM Vamos a retomar de ahí el video Porque como ya sabrán Desafortunadamente tuvimos un problemilla ahí Nos asustaron Un grito ahí que no sabemos realmente qué fue Si fue la pinche llorona Si fue un señor Un loco, quién sabe Un fantasma La verdad es que No sabemos Es un misterio sin resolver todavía Pero vamos a regresar ahí Vamos a regresar hoy mismo Y Vamos a ir a la Cueva del Diablo Hoy sí o sí tenemos que ir Y vamos a ver Qué pasa Vamos a ver qué sucede Esperemos que nada malo Y pues nada amigos Si te Interesa por favor Quédate hasta el final del video Yo sé que te va a gustar Regálame un like Suscríbete Comenta por favor Si estamos a nada de llegar a los 2000 Suscriptores aquí Así que Si te suscribes Eso me ayudaría muchísimo Así que por favor Por favor Suscríbete amigo Y no te pierdas Ninguno de mis videos también Aquí arribita estará apareciendo una etiqueta Del canal de Leoyer Para que vayas y lo apoyas Sus videos que has estado subiendo últimamente Igual están Buenísimos Así que Para que nos apoyen Y pues nada Nos vemos Yo creo que En las antenas O en la cueva A darle caña Ok ya amigos Pues ya nos encontramos aquí Aquí en las antenas Del diablo Vámonos plebe Vámonos plebe Un metro No sé Pero pues Escucha medio raro Que dice No se van a robar a mis morros Sí A sus cachorritos Quién sabe qué será amigos Coyotes A lo mejor Perros No creo Pues qué van a ser Qué van a ser perros Este carro Quién sabe Quién sabe Quién sabe No sé No sé No sé Pero me siento en el norte No sé Tienes Aquí en los Tienes 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 ¿Verdad amigo? ¿Qué pasa bro? Sí, miedo me da ir para allá Gracias por ver el video Vean aquí amigos, pues aquí ya es la entrada La verdad no sé cómo está el rollo aquí, no sé si Si habrá gente, si habrá perros Si habrá seguridad La verdad no sé, pero Ya mejor le vamos a ir avanzando Por acá nunca hemos ido, ¿verdad? Por acá nunca hemos ido Por acá no sé, pero no sé si es lo mismo Básicamente Bien, bien. La pierna. Estas las mantienes. Ahí está el famoso Chiquihuite Amigos, quizá algún día lo subamos Ahí mero se alcanza a ver Allá se encuentra la ciudad de México Y aquí atrasito de mí Tengo El monolito Aquí pues lo pueden meter No sé, un varo Miren ahí Pues es lo que divide El Estado de México con la Ciudad de México El Distrito Federal con el Estado de México Ok amigos Pues Nos detuvimos tantito aquí a A comer tantito Estamos ya A diez Quince A diez minutos A diez minutos de llegar a la cueva Estamos ya A nada de llegar a la cueva del diablo Creo que ya pasan de las tres ¿No? ¿Me presta esto ahora bro? Es que van a ver mi fondo de pantalla Digo de las tres Son tres seis De las tres Ya pasaron de las tres Pero ahorita ya vamos a estar ahí como tres Tres veinte Tampoco queremos estar exactamente las tres Porque Dar tiempo a que se vaya ¿No? Porque puede ser Peligroso Pero como sea a las tres de la mañana aquí ¿No? Eso sí No cualquiera lo hace la neta No cualquiera lo hace amigos La cueva del diablo pues ya está Ahí adelantito Es que más digo Es la peor aventura Bueno No la peor ¿Cómo se dice? La más extrema La aventura más extrema Que voy a hacer en mi vida Bueno Que estoy haciendo Que voy a hacer en mi vida Imagínense Tan solo intenten ponerse en mi lugar Estar en nuestro lugar Estar aquí en la sierra En el cerro A las tres de la mañana En uno de los lugares Más tachados Más Digamos que conocidos Aquí en la sierra La cueva del diablo La cueva del fraile Un lugar donde se practica brujería Se hace brujería A las tres de la mañana Solo imagínense Y dos personas Solo venimos Leoyer y yo Así que No es No es cualquier cosa Pues bueno amigos Sin más que decir Espero que apoyen Mucho este video Porque realmente Va a estar pesadón Pues nada amigos Yo creo que ya Nos vamos a ver En la cueva del diablo El primero Pues es aquí a la izquierda A la derecha Perdón Hay otro Y al fondo Ahí Y el otro acá Hay tres Galerías Y adentro Después hay más Y más ¿Sabes cómo se han de pasar? Se han de columpiar ¿Verdad? No Estuvimos pegadas ¿Te caes? ¿Cómo se ha de? No Pues Así está Ya que lo podemos pasar Muy bien No Yo sé Lo ¿Vale? Tendría que pararnos Encontrar con